Él sí fue. Sí, eso es la roca. Presentemos nuestras necesidades e intenciones para la celebración de la Santa Eucaristía. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Para celebrar la Santa Eucaristía, reconozcámonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes, consenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, somos deudores, pero no de la carne para vivir según la carne. Pues si bien vive según la carne, morirán. Pero si con el Espíritu Santo dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Cuando, ¿cuántos se dejan llevar por el Espíritu de Dios? Esos son hijos de Dios, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que han recibido un espíritu de hijos de adopción en el que clamamos Abad, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, de modo que si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva. Nuestro Dios es un Dios que salva. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. En cambio, los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Nuestro Dios es un Dios que salva. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara a cada casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Nuestro Dios es un Dios que salva. Bendito el Señor cada día. Dios lleva nuestras cargas. Es nuestra salvación. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor Dios nos hace escapar de la muerte. Nuestro Dios es un Dios que salva. Tu palabra, Señor, es verdad. Santifícanos en la verdad. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. No olvidar a ti, Señor. Un sábado enseñaba a Jesús en una sinagoga. Había una mujer que, de hacía 18 años, estaba enferma por causa de un espíritu. Estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, queda libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado, porque Jesús había curado un sábado, se puso a decir a la gente, Hay seis días para trabajar. Vengan, pues, a que los curen en esos días y no en sábado. Pero el Señor le respondió y dijo, Hipócritas, cualquiera de ustedes no desata en sábado su huello, su burro, el pesebre y los lleva a brevar. Y a esta que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido, está de 18 años, no era necesario soltarla de la ligadura el día sábado. Y al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba por las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Un escenario importante en la vida de Jesús fue la sinagoga. Allí, Él se reunía en comunidad, unas veces para enseñar y me imagino que otras veces para escuchar las enseñanzas. En la sinagoga, Jesús vivió muchos momentos de reflexión, pero también algunos momentos donde chocaba con la actitud de los fariseos, de los jefes de la sinagoga. Recuerden que allí en la sinagoga fue donde un endemoniado reconoció a Jesús porque hablaba con autoridad. En la sinagoga, Jesús saca a un hombre con la mano paralítica a que sea curado. Acá se encuentra con una mujer. Esta mujer está experimentando una gran tragedia. Es una mujer que lleva 18 años encorvada. Y estaba encorvada por causa de un espíritu. Más allá de las costumbres y leyes, lo que Jesús logra ver es a una mujer enferma, una mujer que sufre. Y que por el tiempo transcurrido con la enfermedad, seguramente transmitía con su cuerpo cansancio, fatiga y un dolor que le generaría tristeza y desolación. Jesús la ve. Vemos aquí unos verbos. Jesús la ve, la llama y la toca. Es decir, la llama a la acción. Jesús le dice, quedas libre de tu enfermedad. Esto era un gran escándalo en la sinagoga. Primero porque las mujeres tenían un puesto indicado en la sinagoga. Dos, era un día sábado. Y el sábado era manejado con una rigurosidad. Luego Jesús impone las manos. Son verbos activos. Jesús hubiera podido verla como la veían los demás. E ignorar la presencia de esta mujer. Todos se acostumbraban a verla a diario. Pero Jesús no solo la ve, sino que la llama. Él no conocía su nombre. Pero la voz de amor de Jesús y de autoridad fueron suficientes para que esa mujer aceptara el reto de pasar en medio de la gente. Nos alcanzamos a imaginar lo que fue para la mujer andar encorvada por 18 años. No podía ver el sol, no podía abrazar, no podía sentarse. Es decir, su calidad de vida estaba deteriorada. Pero Jesús le da una nueva visión. Ahora esta mujer puede ver de frente. Ahora puede mirar a los demás. Ahora puede mirar a los ojos sin pena y con toda seguridad y alegría. El maestro ha transformado su vida. Muchas veces nuestras situaciones de vida nos hacen encorvarnos. La tristeza, el fracaso, la situación económica, problemas familiares, la enfermedad, la desesperación. Encorvan nuestro espíritu ya que llevamos cargas tan pesadas que nos doblegan. A ver, hagamos un ejercicio de intentar caminar por los minutos encorvados. No es lo que es difícil, ¿verdad? Así se sentía esta mujer. Había ahora para ella un horizonte. La libertad estaba frente a ella. Y era Jesús. ¿Qué importa si era día de reposo? Valía más esta mujer. ¿Qué importa la ley dura y cruel? Que era capaz de tener lástima por un animal y no por una mujer. Por eso a partir de este momento de la curación, esta mujer ya no se llama simplemente mujer. Ahora es hija de Abraham. Y Jesús aprovecha esta coyuntura para recriminarle a los jefes de la sinagoga y a todos los que están indignados. Porque no tienen compasión de esa mujer. Les importa más un rigorismo, un legalismo deshumanizante, que darle a esta mujer salud y darle salvación. Por eso Jesús les dice que son hipócritas porque son rigurosos y legalistas en cuanto a la ley aplicada al hombre. Pero no son rigurosos ni legalistas en la ley aplicada a su propio beneficio y a sus propiedades como es un burro o como es un asno que si los llevan a brevar. Hoy caminemos rectos porque Jesús nos ha salvado. Que el pecado no nos doblegue. Hoy caminemos de frente, miremos a Jesús frente a frente porque a Él lo necesitamos. Y Él hoy nos da salvación, nos da libertad. Que el pecado jamás nos doblegue. Y nos haga perder la vista del cielo que es a donde todos queremos ir. Que la Virgen nos bendiga. Amén. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Las espigas de los campos que cultiva el labrador. Y la vid de los viñedos que trabaja el viñador. Te damos lo que nos diste, te lo damos con amor. Te damos el pan y el vino, trabajados con amor. Lava el todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad, para que lo que se ofrece por nuestro servicio, sea mejor ordenado a tu gloria, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias. Y es de ver nuestro alabarte, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud, en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, por tu siervo Jesús. Porque Él, en su vida terrena, pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre, en su cuerpo, en su espíritu, y cura sus heridas con el aceite del consuelo y con el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, milumbramos la luz pascual en tu Hijo muerto y resucitado. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, que en la creación, con gloria y amor, regalas al hombre, o sana en el cielo, o sana en la tierra, y que sea bendito, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre, quien viene en su nombre. Santo eres en verdad, digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, como dicen otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre, de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerta en la cruz, a la gloria y la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella el sacrificio pascual de Cristo, en el que se hace presente. Conciernos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo, con los Obispos, Presbíteros y Diáconos, y todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, con senos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos, por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad Señor, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, damos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo, dichos son los invitados, a la cena del Señor. Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Esa paz que busqué, solo en él encontré la felicidad. He aquí que los ojos del Señor están puestos en los que lo temen y en los que esperan en su misericordia, para liberar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Oremos que tus sacramentos, Señor, produzcan en nosotros cuanto contienen, para que lo que ahora celebramos en figura, lo alcancemos en su plena realidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi fila del afecto, a vos consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre Bondad. Guardadme, defendedme, como hico y posesión vuestra. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hico y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me cuidas con amor. Tú eres madre, estás aquí, y me ayudas como tú a decir sí. Tú estás cerca, junto a mí, y en silencio vas orando ante el Señor. Tú eres madre del amor. Tú eres madre, estás aquí, me ayudas como tú a decir sí. Tú eres madre, estás aquí, me ayudas como tú a decir sí. Tú eres madre, estás aquí, me ayudas como tú a decir sí.